¡Aquí está! ¡Una sola vuelta con Luisa! ¡Una sola vuelta! Luisa González en cadena de medios entrega su propuesta en seguridad. Eso es lo que tenían que hacer los candidatos, entregar propuestas. Vamos a mirar. Porque ¿cuál es la queja que normalmente tenemos? Que el policía captura al delincuente, que el fiscalía no formula los cargos y que el juez lo dejó libre. Perfecto, nosotros sentábamos a todos en una mesa para que den respuesta de qué están haciendo desde su sector y dónde están las respuestas. Además, dotamos de armamento a la policía, les compramos 3.500 vehículos, 4.500 motos, cerca de 19.000 chalecos antibalas. Casi triplicamos los salarios. Eso hicimos con la Policía Nacional, pero a la par. Tenemos que estar conscientes de que la delincuencia y la violencia es la consecuencia. Nosotros tenemos que trabajar en la causa. ¿Cuál es la causa generadora de la violencia? Porque no se olviden que cuando muere un líder de una banda, hay 10 lugartenientes que salen a liderar esa misma banda. Pasó, sale el chapo, su hijo toma la posta. Mataron a Rasquiña en Manta. Sube otro. Sube otro y otro y otro. Eso es la consecuencia. La causa generadora de esa violencia es el hambre, el desempleo, la falta de trabajo, la falta de medicina en los hospitales. Lo hicimos con la Revolución Ciudadana. Construimos todo un sistema social para fortalecer que no se vayan nuestros jóvenes a ser fácil presa de la delincuencia. ¿Qué pasa actualmente? Los jóvenes no tienen acceso a educación, no tienen acceso a la universidad, a los colegios, ha bajado la tasa de escolaridad. Se quedan sin empleo, se quedan en su casa pasando hambre, viendo violencia y que son fácil presa de las bandas delictivas. Allí hay que trabajar. Abogada, cierto es. Problemas de fondo y de forma. Pero el ecuatoriano, si usted llega a Carondelet, le va a pedir algo efectivo y rápido. ¿Qué sería eso efectivo y rápido para atenderle? Porque estamos inseguros. Guayaquil, Esmeraldas, son las ciudades calificadas internacionalmente como las más inseguras de Latinoamérica. ¿Qué efecto directo podría ser? ¿Alguna acción directa de llegar a Carondelet? Por supuesto. Primero la institucionalidad. Desde el día cero hay que crear la institucionalidad que dé seguimiento a las obras. Sale un ministro en este momento y dice, mira, este es el plan de compra de chalecos. No se trata solo de comprar chalecos, se trata de coger a todo lo que es sector seguridad. Coger a la fiscalía, coger Consejo Nacional de la Judicatura, Consejo de la Corte Suprema de Justicia. Todos a trabajar en conjunto, junto con el gobierno, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior y el presupuesto. Para que la policía tenga vehículos, armamentos, combustible. Ahora no salen a patrullar porque no tienen combustible. Por supuesto, la delincuencia está armada y la policía está inmovilizada y desarmada. Eso es inmediato. Hay que asignar el presupuesto a la Policía Nacional. Pero a la par hay que generar fuentes de empleo. Hay que hacer inversión desde el Estado. La inversión en carreteras. Eso ya genera puestos de empleo. La obra pública. La obra pública que genera puestos de empleo, que genera encadenamientos productivos, que reactiva la economía. Los hospitales. Los hospitales no tienen médicos. Los ciudadanos no tienen salud. Y los médicos despidieron. Cerca de 6.000 médicos hasta el 2021. Entre médicos y personal de salud. Fue despidido hasta el 2021. ¿Qué vamos a hacer? A contratar el personal de salud. Que necesita la ciudadanía. Eso no es gasto público. Es inversión en la vida de los ecuatorianos. Tú contratas, vamos a poner de ejemplo, 10 personas para atender la salud de los ecuatorianos. Esas 10 personas ya salen a comprar, compran el cebollado en la esquina, compran en el bazar. Ya el señor de la tienda del bazar ya vende y empieza a dinamizarse nuevamente la economía, a generar puestos de empleo. Obvio, obvio que Luisa González es la candidata de la gente de la tienda. De los que necesitamos el cambio. De los que queremos un mejor país. De los que queremos un país seguro. Pero no, blum, 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 blum. Pero no, bla, 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 bla. Pero no sin identidad. Ni de izquierda ni de derecha. Sino como ya lo hicieron alguna vez. Luisa sabe cómo hacerlo. Y Andrés sabe cómo sostenerlo. Vamos, que con Luisa y Andrés podemos llegar muy lejos. Este país va a tener cambios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!